Ritmo Samanero ¿Por qué me haces sufrir sin darme ni una esperanza? No sé por qué eres así, sabiendo negra que tu amor me mata No sé por qué eres así, sabiendo negra que tu amor me mata No sé por qué me celas, es prueba que tu me quieres No sé por qué me celas, es prueba que tu me quieres Métase donde se me está que esa mujer también con mi se muere Métase donde se me está que esa mujer también con mi se muere ¿Cómo se lo goza la gente de Coahuila, Panagulipas y Guanajuato? Y los de Puebla que, gozándosela Yo no entiendo a las mujeres Dicen una cosa y otra Yo no entiendo a las mujeres Dicen una cosa y otra Primero dicen que te quieren Después te salen Que te busques otra Primero dicen que te quieren Después te salen Que te busques otra ¿Qué estás oyendo, Julio Martínez? ¿Cómo son las mujeres? Después andan llorando Bueno, 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 bueno No me sigas despreciando O me voy pa' Monterrey No me sigas despreciando O me voy pa' Monterrey Allá tengo una morena, compadre Que me atiende como un rey Allá tengo una morena, Julio Que me atiende como un rey Y que me atienda Porque si no Me voy pa' Argentina Que hay una Oye, ¿cómo suenan esos bajos? Oh, mujeres Muevan esa pollera Oye, ¿cómo le suena esa caja a mi compadre William Castillo? ¿Y dónde me deja la guacharaca De Robert Saltero? Ay Y me voy pa' ¡Mupinda! Tss, 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 yeah! Gracias por ver el video